hola 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 a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que se encuentre bueno espero que por favor veas este vídeo completo para que entiendas exactamente por qué podría haber muy pronto muy pronto un golpe de estado en venezuela mi nombre es javier y quiero darte las gracias por estar acá en mi canal además de agradecerte quiero que por favor mires un whatsapp que está saliendo permanentemente en la parte de abajo de este vídeo que te agregues para que estés al tanto de toda la información que estoy brindando muchas de las noticias que me llegan no las puedo lanzar digamos por youtube por motivos de que son demasiado fuertes o que podrían en algo afectar a las personas y no se pueden pasar por youtube por lo tanto sería chévere que tú me agregaras me enviarás un mensaje yo te mando el link del grupo para que te agregues eeuu pronostica la salida de nicolás maduro en unas semanas los eeuu ha pronosticado la salida de nicolás maduro en pocas semanas pero nicolás maduro siempre se ha quedado más del tiempo en este caso para los eeuu la situación actual de venezuela es preocupante por el tema de la salud venezuela es un país que tiene colapsado su sistema de salud desde hace ya muchos años el chavismo tiene totalmente colapsado el sistema de salud en venezuela y por eso si un médico se atreve a hablar como ya vimos con este médico que hizo un vídeo en el que le pedía la colaboración al gobierno ni siquiera estaba haciendo ningún tipo de denuncias no estaba pidiendo al mismo gobierno que actuara para que les entregaran los suministros médicos necesarios para ayudar a las personas en esta crisis en la que estamos pasando si un médico se atreve a hablar como lo hizo este señor pues inmediatamente le cae el cdcpc le cae la guardia nacional le cae la policía nacional y se lo llevan encarcelado dice que por traición a la patria eso es lo más y lógico del mundo pero así es como actúa el gobierno venezuela guiado obviamente por el gobierno cubano en venezuela las cosas la cosa es mucho peor de lo que han informado a los medios los hospitales de nicolás maduro no tienen luz no tienen agua ni insumos básicos como jabón para enfrentar este problema que tenemos en este momento de salud sobre todo en venezuela imagínense ustedes un hospital sin luz o un hospital sin agua es como si un hospital no tuviese oxígeno los implementos necesarios eso es lo que está pasando en estos momentos en venezuela no hay los insumos no hay luz no hay agua no hay camas de todos los elementos médicos básicos son totalmente obsoletos son viejos algunos los que funcionan son muy viejos y el resto pues obviamente no funciona no tienen tampoco lo básico y les hace falta mucho personal médico para enfrentar la emergencia a la que se van a enfrentar no ahorita sino en unas semanas si maduro no hace algo ojo con lo que voy a decir si maduro no hace algo por recuperar la red hospitalaria en venezuela los hospitales van a colapsar en una semana porque los suministros ya se agotaron analistas de los eeuu no lo estoy diciendo yo lo están diciendo analistas de los eeuu yo lo único que hago es darles a ustedes la noticia analistas de los eeuu pronostican el colapso del sistema de salud de venezuela en máximo una semana lo que va a provocar y aquí viene la bomba lo que va a provocar una protesta generalizada en venezuela que propiciará obviamente su caída y ustedes van a decir pero cómo va a caer nicolás maduro ya les digo esperetático los militares se sumarían a esta protesta y a la caída de nicolás maduro al ver a sus propios familiares colapsar ante el sistema de salud destruido en venezuela por el chavismo y obviamente cuando ven que a su hijo que a su mamá que a su abuelo que a su abuela no le prestan el servicio los militares inmediatamente podrían reaccionar en contra del régimen uniéndose a las personas que estarían protestando por el mal servicio de salud de venezuela la enfermedad se extiende sin control por las diferentes fronteras de venezuela maduro está asustado pues sabe que la gente no ha cumplido en quedarse en casa porque si no salen no comen si la gente no sale a trabajar pues no tienen como comer vimos o hemos visto vídeos en donde la gente aún se reúne así en los mercados en la calle vendiendo porque en venezuela no hay nada que hacer hay que salir a rebuscársela porque imagínense si aguantaban hambre trabajando como será ahora que no pueden trabajar maduro podría llegar a ser derrocado por los mismos militares que hoy lo defienden presionados obviamente estos militares por el pueblo y ante el inminente caos de salud que se viene dentro de una semana la oposición no tomaría el poder del país porque esto sería estrictamente un golpe de estado es decir los militares serían los que tomarían el control del país ante esta situación y sería un general el que estaría en la cúspide del poder venezolano mientras tanto maduro podría escapar o enfrentar la justicia venezolana por omisión y por llevar a venezuela al colapso total en tan solo siete años serían los mismos militares y el pueblo los que lo sacarían del poder por su parte vamos a hablar ahora de la oposición que pasaría con la oposición esto es un análisis que hice el día de hoy y pues lo tengo acá escrito obviamente se los voy comunicando por su parte juan guaidó inició una operación coalición militar estallido social y transición contra nicolás maduro exactamente el cóctel que se necesita para que precisamente nicolás maduro salga del poder maduro asustado sabe que el colapso de la salud es el detonante para que el pueblo se revele en su contra y los militares apoyen al pueblo en este derrocamiento militar en contra de nicolás maduro guaidó podría llegar a estar como encargado de venezuela mientras se hacen unas elecciones limpias en el país guaidó también podría llegar a llamar a las fuerzas aliadas para apoyar al país en su colapso de salud y asumir el poder esto que les estoy diciendo de que guaidó puede hacer esto es un derecho que está plasmado en la carta de las naciones unidas esto vendría con una ayuda humanitaria que si maduro se niega podría ser el colapso de nicolás maduro esto se llama una asistencia humanitaria militar y está consignado dentro de la carta de las naciones unidas como les dije anteriormente porque el fondo monetario internacional no le prestó a nicolás maduro porque no lo consideran presidente de venezuela maduro puede aceptar la ayuda humanitaria puede decir listo yo acepto que entre la ayuda humanitaria pero para los países de la coalición maduro no es el presidente y eso afectaría a la población que se revelaría en contra de él por lo tanto la gente al ver que los países ayudan a guaidó comenzarían a apoyarlo y reconocerlo como presidente y podrían en determinado caso irse en contra de nicolás maduro que los tuvo ciegos de esta realidad a las que los tiene enfrentados el colapso total el colapso total del sistema de salud en en venezuela no hay energía no hay agua no hay combustibles no hay comida no hay trabajo y aún así los manda a la casa a que se resguarden por la enfermedad que se encuentra circulando en este momento en el país no sé si te gustó este análisis pero fue un análisis que hice fue un análisis que organice para que tú entiendas cuál es la situación en la que se encuentra en estos momentos venezuela y que en realidad en una semana podría darse un cambio muy importante en venezuela con un posible golpe de estado qué opinas déjame en los comentarios qué opinas si hubiese un golpe de estado en venezuela qué opinas de eso tú apoyarías a juan guaidó tú apoyarías a nicolás maduro obviamente eso es la decisión tuya lo que coloques en el comentario nosotros apoyaríamos a juan guaidó no olvides suscribirte comentar darle like y compartir este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao